Teniendo como prioridad la prevención y el cuidado de la salud de su clientela y personal, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal reitera el llamado a la población para que prefiera el uso de los distintos canales electrónicos y alternos para realizar sus transacciones antes de ir a una oficina. Lo anterior forma parte de las medidas de prevención que la entidad está adoptando en la actual coyuntura, las cuales también incluyen una disminución razonable en el número de clientes que se puede atender por sucursal. Los lineamientos se responden a las directrices impulsadas por el Ministerio de Salud y el Gobierno de la República para prevenir el contagio del COVID-19. El Banco Popular tiene a disposición de su clientela y de la ciudadanía en general diferentes canales electrónicos y alternos para que puedan realizar sus transacciones y consultas. Esta es una situación que debemos afrontar juntos y unidos como país y en la que todos debemos actuar con la máxima responsabilidad. Nuestro objetivo es el resguardo de la salud y la seguridad de la clientela y de nuestro personal. El llamado de las autoridades es a no salir del hogar y evitar así exponerse a un contagio. Por eso, precisamente, instamos a la población a preferir y realizar sus transacciones mediante los canales electrónicos y alternativos que ofrece el banco con toda comodidad, agilidad y seguridad, recalcó Maurilio Aguilar, gerente general corporativo de la institución. Por otra parte, entre las nuevas medidas preventivas adoptadas por el Banco Popular se incluye un protocolo de atención de oficinas comerciales, las cuales trabajarán el 50% de ocupación de su capacidad regular. Para ello, se deberá de utilizar el 50% de sillas disponibles. Además, se estableció una separación del menos metro con 80 entre cada silla de espera en salón y se permite el ingreso de un número máximo de clientes igual a la cantidad de sillas de espera. Es importante indicar a la clientela y ciudadanía que en todo momento se contará con el personal necesario para que la velocidad de atención sea la óptima. Mediante los canales alternos y digitales con los que dispone el Banco Popular, las personas pueden hacer gestiones como pagos de préstamos con la entidad, tarjetas de crédito y de servicios públicos, realizar también transferencias propias y a cuentas de terceros, consultas de movimientos, estados de cuenta, entre otras transacciones, en un ambiente de comodidad, absoluta seguridad y le permite evitar aglomeraciones. Entre los canales que el Banco Popular ofrece a los ciudadanos está la página www.bancopopular.fi.cr, la app Banca Móvil, transferencias SIMPE y SIMPE Móvil, compras con tarjetas de débito y crédito, entre otras. Además, las tarjetas de crédito se pueden pagar a través de los comercios autorizados para aquellas personas que deban acercarse a alguna hacer un trámite pueden utilizar la herramienta de etiquete virtual, el cual mediante el app o sitio web permite al cliente contar con una ficha de atención en cualquier oficina que desee sin la necesidad de tener que hacer filas y de esa forma hacer su trámite de forma sencilla, rápida y segura.